Gracias, de verdad, por su colaboración y sobre todo por su trabajo anónimo, que en realidad nosotros nos ayudan tanto a salir adelante. Muchas gracias y nos vamos a seguir viendo muy bien. Gracias. Unos minutos antes de salir del aire. Nada bien, tranquilo, va a ganar los gallegos, le va a ganar Brenda, prepárense. La tenemos allá, la tenemos allá. La tenemos al frente tuyo. Ya está. Mira, ahí está mi mujer, pero igual le va a ganar. Prepárense Brenda, prepárense Brenda, le va a dar. Bebi, ya está. ¡ Bryant! Gracias, de verdad, mira. ¡Ah! Bien, todo bien, este va a ser un programa, no, no va a ser nada, no va a ser nada, no, yo creo que sí va a ser nada porque hemos preparado un programa espectacular porque este es el último programa de la temporada y es el último, último programa de Miras Extremas después de 5 años de trabajar con esta gente linda y maravillosa. Ciencias todas, Maritón, 5 años, Frances Allison, está la gente de Facebook, acá está Casós, acá está la amiga que hace un español hoy, gran amigo, Cristian Sotomayor, para decir a la próxima, ¿cómo no? Es una personalidad para nosotros, aquí está Yolanda Riquito, la bonita de todos, muchísimas cosas todavía que van a estar por acá. Así es, y además, en el marco de esta gran despedida, vamos a tener también la gran final entre tu niño, los gallegos y Brenda, y los bailó. Así es, nada está decidido todavía, o sea que tenemos una final y además la gran despedida. Pero creo que está en el pacto. Así es, un poco a poco porque tenemos raro. Abueva y su familia cuando estuve en Vida Extrema, y tristeza porque creo que Perú necesita programas como Vida Extrema. Creo que Vida Extrema es para el pueblo peruano que vivimos otra realidad. Hoy vamos a ser realistas, 60% del pueblo peruano tiene necesidades. Y Vida Extrema era ese amigo que te daba la mano y te sacaba de piso y te ayudaba. Entonces me da mucha pena porque creo que Perú necesita de esa ayuda social. Y programas como este, los felicito a los dos, deberían ser eternos, ¿no? Gracias. Y lo que quiero ayudar, estamos acá, no importa hoy que engane, lo importante es que estamos acá con las dos familias que le dieron. Y lo que quiero ayudar, estamos acá con las dos familias que le dieron. ¡Gracias! 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 Y escriba la palabra frita y así va a estar apoyando a la familia. ¡Bailo! Al 44, 13 y Juliño. Al 44, 13 y Juliño, ¡Galielo! Juliño, el primer punto. Ya nos estamos acercando. Este es mi número favorito, el 11. Es mi número que he jugado toda mi vida. Estamos siempre. Prepara, me falta. Y viene la palma. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Ellos me recibieron con los brazos abiertos todos los días, una preciosa sonrisa que yo siempre dije a ustedes, no me gusta llorar, detesto llorar, me gusta sorrir todos los días. Pero esas lágrimas, ese llanto que está acá y se mude la garganta, es porque tengo una familia maravillosa que de verdad tengo una mamá, un papá y hermanos presentes acá en Brasil. También me pasamos muchísimo. Pero no tengo palabras de qué decirles y agradecerles. Gracias por el cariño, gracias por la sonrisa, gracias por recibirme a la casa de ustedes. Gracias por todo, de verdad. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Nada más Nada más Bueno, antes de todo digo, quisiera decirles que yo también estuve ahí, que es una cosa de verdad que es raro de explicar y hasta las buronas, que sean buronas, todos sean buronas, en este lado ya Entonces, yo les quiero decir que las de aquí ganen, para ellos ya son ganadores Yo les quiero decir que, a partir de ahí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y continúa un ciclo nervioso mucho dinero regalado mucho dinero regalado mucho dinero regalado mucho dinero regalado mucho tiempo divertido a comparación de un programa que realmente no se merece que esté al aire porque parece que no contribuye a nada y tu programa ha regalado un montón de plata ha ayudado al Perú bastante más de 100 casos más de 2 millones creo regalado el dinero es un éxito realmente bueno, nos estamos más de más que la gente también ha acompañado el programa de laía es que Vías Extremas por ATV contribuyó por el Perú así es, yo creo que sí yo creo que sí hicimos nuestro ordenito de arena perfecto así es de aquí que se viene que se viene de acá bueno, nada hay propuestas para otros programas, algo más que yo pueda hacer, no lo sé, quiero darme un respiro. ¿Opciones, opciones, opciones? No puedo comentar nada todavía. Todavía. De hecho, mi plan es continuar en el mar y venir a Perú. ¿Una segunda parte que ya sacaba en otro país? ¿Una segunda parte de acá en otro país, te parece? No, no lo creo. Y así me saca en Perú. Gracias, Gini Santi. Y de verdad, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia aquí en ATV por el tema de vías extremas? Bueno, primero que nada, un saludo a Rivagoro TV. Bueno, habíamos pasado una noche emocionante al máximo, porque hemos estado todos los artistas que han participado. En el caso mío he sido padrino dos veces, la última de Lurín, el chico Johnny Lau que ganó. Y pues nos hemos reencontrado todos con una alegría tremenda. Ha sido una fiesta fabulosa y qué pena que se termine. Pero voy a comenzar una parecida con las mismas personas. Gracias, amigos de Rivagoro TV. Les habla Jimmy Santichichin. Bye. ¿Qué tal, Álamos, para Rivagoro TV? ¿Qué tal la experiencia? Cinco años, un montón de plata contribuyendo realmente para el Perú. A comparación de un programa por ahí que realmente, a nuestro parecer, no está sumando. Yo veía en mi celular el programa del otro lado y realmente había tristeza y lo que teníamos al frente era realmente una alegría tremenda que llena y llena y llena el Perú de sumas de alegría del Perú. Bueno, la televisión es así, ¿no? Hay público para todos. Y a mí me encantaría que el Perú tuviera un público mucho más sensible en algunas cosas. Pero bueno, nada puede ser como uno necesariamente quiere. Yo me voy muy satisfecho de haber hecho un programa durante cinco años en el que hemos tratado de colaborar un poco con la gente que menos tiene. Hemos traído famosos de aquí, del extranjero, hemos traído gente que ha venido a colaborar, muchos desinteresadamente, muchos otros no. Gente que ha querido tratar de darle a la gente que no tiene y eso nos ha llenado mucho de mucha alegría. Como yo siempre digo, yo puedo poner mi cabeza sobre la almohada con mucha, mucha tranquilidad y eso me hace sentir muy bien. Así es, perfecto. Bueno, en realidad estamos muy contentos de que no solamente le des este espacio al público, que realmente has contribuido personalmente, te lo digo, has contribuido tú, Mariela, ¿no? También con los conciertos, dándole oportunidad a varios artistas, ¿no? Sí, y hay muchos artistas que eran prácticamente desconocidos. Como se vio en el video inicial, Erick Elera era muy poco conocido, Christian Dominguez a las Justas. Los artistas vinieron, se hicieron conocidos acá, hemos destapado gente como Ivanho, que era un chico que no tenía nada en realidad y que ahora es integrante del Grupo Candela, que es uno de los grupos más importantes de este país. Le hemos dado oportunidad a mucha gente, pero a mí no me gusta hablar mucho, necesariamente yo, de lo que hemos hecho. Yo lo único que te puedo decir es que estoy muy satisfecho por lo que se ha hecho en vías extremas. Hicimos muchos cambios a lo largo de estos años y, bueno, terminó un ciclo, hay que empezar otro. Eso creo que es el reto principal. ¿Cuál es el objetivo de acá en adelante? ¿Tienes algunas propuestas para ahí? Quedarme en ATV, voy a saber qué es lo que pasa y, según eso, seguir adelante. La vida todavía no termina. ¿Alguna propuesta por ahí? No, quedarme en ATV. Quedarte en ATV, perfecto. Bueno, es una buena casa que te he cogido bien, parece. Sí, ya tengo cinco años. Cinco años. Tengo que darme cinco más. Y tienes un programa adicional, creo, ¿no? Se llama Diez. Diez. ¿Cómo te da Diez? Muy bien. ¿Todavía tiene para rato? Tiene para rato, bastante. Perfecto. Estamos muy bien. Listo. Gracias. Un agradecimiento y gracias por la exclusiva más bien para Río Boró TV. Gracias a Río Boró TV. Gracias, un éxito. Niño, ¿cómo estás para Río Boró TV? Excitazo, podemos decir. Se volteó la torta al último minuto. Sí. No se pensaba. Realmente, semanas atrás, todo era al revés. Sí. En un momento, por tú, ¿no? La vida es así. Yo comentaba eso con Brenda y Brenda sabía la posibilidad. Me da alegría por la familia gallego, pero me da peinita porque Brenda es mi amor, es mi vida. Competí contra mi mujer, algo muy complicado. Los bailones me caíron súper bien. Son una familia maravillosa. Pero tenía que haber un ganador. Tuve suerte. Quiero agradecer a toda la gente en la página web que apoyó a los gallegos. Me apoyó. Muchísimas gracias, en verdad. Me quedo feliz. Como te he dicho, pero un poquito triste. Pero así es la vida. Realmente, estábamos conversando con Álamo y Mariela, que realmente Vidas Extremas contribuyó a gran parte del Perú, tanto como público que no tenía recursos, pudo ganar un montón, como artistas también que desfilaron por este medio, ¿no? Yo vuelvo a decir lo mismo que dice en cámara. Programas como vale la pena soñar, Vidas Extremas, deben ser programas eternos con aspeciadores firmes. Es increíble que un programa como este termine. Yo realmente no entiendo. Hay tanta cosa en la televisión que nadie quiere ver y sigue. Y programas como este, el Perú, nosotros somos un país pobre. 70% de nuestra población quizás necesitamos ayuda. No sé los números exactos. Y Vidas Extremas, vale la pena soñar. Son programas que ayudaban a la gente. Mira ahora los gallegos, los bailones. Los bailones perderon para ganar un montón de premios. Le ha dado la posibilidad de creer en ellos mismos. Todo el mundo se va ganando. Y aparte, ve que hay posibilidad en el mundo de hacer algo más. O sea, ya tienes un negocio, las dos familias. Y eso hace Vidas Extremas. Entonces, triste porque programas como estos, vuelvo a decir, no pueden terminar acá en Perú. Ojalá que regrese pronto Vidas Extremas. Verá con muchísima fuerza como estaba hoy. Así es, bueno, un programa que realmente, bueno, regaló puntualmente muchas cosas a familias puntuales, pero que realmente contribuyó también con el Perú, dando ejemplos, ¿no? De vida, ejemplos de esfuerzo, de saberla pelear en el mercado, porque el mercado realmente es muy competitivo. Y realmente, bueno, gracias por la exclusiva. No, y aparte, la gente ve que los llamados artistas, que dicen que somos nosotros, yo no me creo artistas, apenas un jugador de fútbol retirado. Tú ves Carlos Thornton picando la pared ahí. O sea, y Brenda lavando ropa, un montón de gente haciendo un montón de cosas. Eso da esperanza a la gente ver que ellos también están colaborando, quieren sacar Perú adelante, hacer un Perú mejor. Mando un abrazo más para todos ustedes. Así es. Felizmente, una victoria más. Yo bromeaba con Brenda, digo, la única final que perdí de mi vida fue la final de la Copa Libertadores. Una victoria más. ¡Vamos! Sabe un cristal, así, ¿no? Sabe un campeón. Listo, gracias por la exclusiva. Listo, gracias por ver el video.